¿Qué es lo que se genera a partir de un grupo independiente en San José? ¿Qué es lo que se genera a partir de un grupo independiente en San José? Lo de hoy está presente y con Mariela desde la Junta podemos hacer un trabajo para adelante, hacia el futuro, que hará en lo que pueda hacer la compañía y en lo que a nuestro alcance también para aportar. De esta manera, ¿por qué una lista independiente y no afina a ninguno de los grupos? Somos un grupo de compañeros que nos conocemos, como dijo Óscar, desde hace muchísimos años. Hemos militado dentro del Frente, también tenemos militación sindical en diferentes organismos, hemos integrado el Pletrama. Y nos conocemos desde hace mucho, pero da la casualidad que todos nosotros no estamos inmersos en ningún grupo político de los grandes del Frente Amplio. Militamos, siempre hemos militado desde afuera, siempre hemos votado el Frente, siempre lo hemos apoyado. Pero no integramos ninguno de los grupos grandes. ¿Cuál es la idea hoy? Es apoyar a Walter en la candidatura, fue lo primero que nos propusimos. Y hacerle entender a la gente, darle el mensaje de que recuerden que ganamos en octubre y que ganamos en noviembre. Y que esa diferencia de votos la tenemos que mantener. O sea, nuestro trabajo de aquí al 10 es rescatar ese voto, no dejarlo ir. Los votos que nos dieron el triunfo, claro, contundente, lo tenemos que rescatar para el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que nuestra propuesta es Frente Amplio. Es el mismo partido de gobierno que hace 10 años gobierna este país y lo está haciendo bien. Las pruebas están, la gente tiene confianza, por esa confianza votó. Entonces, esa fuerza política hoy está en condiciones de asumir el gobierno de la Intendencia de San José. Tenemos un buen equipo, junto con Walter Oliveira hay un buen equipo de trabajo, hay un programa de gobierno serio, sustentable. y nosotros queremos que salga adelante y queremos tener un lugar en la Junta, que no lo tenemos porque somos independientes, y también queremos tener un lugar en la orgánica del Frente y poder incidir también dentro del Frente.